Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en el canal de la opinión, tu canal. En donde ya saben que como ya cada viernes que es costumbre, que habremos de los iluminados de Quiero Cantar. Pues la verdad es que la mayoría fueron muy buenas interpretaciones. Los sentenciados fue el chef Mariano, Marga Mariana, Gaby Ramírez, Carlos Eduardo Rico, Miguel Ángel porque fue sentencia directa de los jueces, William Valdez, la verdad es que las dos únicas malas interpretaciones fue Olga Mariana y Gaby Ramírez. La verdad es que Rayón fue el al William a pesar de que cantó en inglés, cantó bien. Tuvo entre nueves y dieces, Miguel Ángel tuvo por los dieces en realidad, muy buena por su presentación. El chef Mariano, más o menos. Este, Olga Mariana y luego lo que es Gaby, la verdad es que no, y la verdad es que también Carlos Eduardo Rico cantó muy, muy, muy bien. Empiezan a salvar a los conceptos y la primera eliminada fue, obviamente que ya se dejaba venir el estadito de hoy, pues fue Olga Mariana. Ella fue la primera eliminada de Quiero Cantar, pero como había doble eliminación, pues solamente estaba entre Gaby Ramírez y Carlos Eduardo Rico. Así que el segundo eliminado fue Carlos Eduardo Rico. La verdad es que nos parece falso el hecho de que Carlos Eduardo Rico se haya ido. La verdad es que de los dos, obviamente el que canta es él. Lo único que está dejando la producción es a puros jóvenes, sin talento, realmente está sin talento, porque sabemos que Gaby Ramírez no canta. Y pues como siempre, no, es que enseñen, que enseñen el cuerpo y eso es lo que vende. Aquí no vendió, obviamente Carlos Eduardo Rico su interpretación, como puede ser posible, haciendo su primer botón rojo, su primer reto de eliminación y curiosamente se va. ¿Cómo puede ser posible que a ella le hayan puesto 10 y a él solamente le hayan puesto 8? La verdad es que se nos hizo una completa injusticia y pues todo indica que realmente esta competencia, por todas las tranzas que se están viendo, puede ser que el gane se lo van a dar al Capi. Se está viendo, al Capi es el único que nunca le han tocado el botón rojo, que nunca ha ido a sentencia, o sea, nunca nada. Y la verdad es que dejaron al puro joven, pues obviamente para poderle dar el gane al Capi. La verdad es muy decepcionante que hayan eliminado Carlos Eduardo Rico. Pero bueno, así son las cosas, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que fue justo que saliera tanto la Mariana como Carlos Eduardo Rico o tal vez alguien de los conceptos que estaba sentenciado debieron salir? Y esperamos los comentarios abajo en nuestro video, ya saben que si el video les gustó, regánenos un like y una suscripción. Nos vemos en próximas emisiones, muchas gracias.